A mi luz que yo hace, tan solo lo digo, hay que estar conmigo El único que acababa, era lo que me atrevería Como su vista, chico, está junto conmigo No te mantienes lo que digo, yo estoy dispuesto a cumplir Me estoy dispuesto a empezar con la hogar Me estoy como siempre a la gente, pero me encanta Siempre a la espalda, no, 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 no Míos aquí, tío ni oíquina, dice Arturo Este es el remix oficial kaaptATH Juegué Allá qui no está loca Eh, perdón Con la calentadita Dile, dice Cuatro Eh, mítica Mala mía puede cantar en esa ló Qué carajos cien Y así sin quemar Armpita, si es la madre ¡Suscríbete al canal!